Hola, soy Enredo. ¿Qué más digo? Bueno, yo con el VHS desde pequeño me acuerdo que siempre vine en la casa y recuerdo que ahorita me han contado historias de cuando era chiquito, que justamente había un cassette en la casa que habían grabado unos comerciales y entonces claro, cuando mi mamá o mi papá o mi hermana tenían que hacer cosas, me ponían el VHS y eran justamente comerciales y yo me quedé embobado viéndolo. Me encantaba un cassette de los 50 Joselito, entonces era súper claro, era esa coreografía claro, también con muchas películas que había en la infancia entonces hay entre esas varias de dibujos animados, varias de animación que me gustaron mucho, pero pues siempre estuvo muy cercano eso. Mejores marcas y mira los computadores. Cuando este cumplea. Pues yo siento que justamente los formatos permiten dar como una visibilidad del momento específico donde pasaban las cosas, claro, uno siente estéticas muy particulares en los 2000s, 90s, 80s, 70s. Entonces, el investigar sobre los formatos justamente permite eso, como transportarse un poco hacia esas épocas. Yo creo que esa es de las partes más complicadas y es lograr comunicar algo sin usar palabras y usando solo sonidos y texturas. Pero justamente eso es lo que me parece más chévere, como esa investigación, ese juego de, ok, cómo puede transmitir este sonido, este acorde, esta nota, este instrumento, cierto, algún tipo de comunicación y me encanta, digamos que el loco que permite justamente sentir una emocionalidad y apelando mucho hacia la nostalgia. Entonces, listo, cómo los elementos se utilizan para eso. Les invito a escuchar mi última canción Video Home System, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!